Find Nights at Freddy's, Sister Location, Noche 2 No Warning, warning, warning Hola a todos chicos y a todos estáis, bienvenidos a Find Nights at Freddy's, Sister Location, seguimos en este juego tan extraño que se sitúa un año después de la muerte de Elizabeth por el helado de Baby, ya me lo ha confirmado GG Game que ya sabéis que es mi maestro en esta saga, en esta franquicia de Find Nights at Freddy's de FNAF y el maestro de la historia, que se la sabe prácticamente entera y vamos a ver como continúa La Noche 2 porque me ha dicho que cada noche puede ser diferente, así que nada no me rollo más y vamos con La Noche 2 ¿Por qué no me dejas ir? Otra vez vuelve a decir Elizabeth que por qué a los niños les deja ir ¡Vuelve a volver! ¡Vuelve a volver! Si no hay números ¡Si no hay números! ¡Si no hay números! Mike No hay números Claro que hay trouble Si no hay problema A ver Ajá, huevos benedit Venga Vamos a ver de que va la noche 2, imagino que será lo mismo Encender luces, dar descargas Pasar por un conducto Que ostras, lo de pasar por un conducto Es un poco terrorífico, ¿sabes? Podría haber puertas un poquito más grandes para no tener que ir A gatas, arrastrándome De sección a sección Por lo que pudiera pasar, a ver si va a seguirme alguien por el conducto Me va a tirar del rabo Si fuera un animatrónico Y me entendéis, ¿no? Aquí todos somos animatrónicos Noche 2 Qué musicote En Sister Location Hay gente que ha tenido muchas críticas en este juego Me decía GG porque no sé La mecánica de FNAF Sí, sí Pues me quedo aquí Ha dicho Estoy aquí Si tú no quieres Pues yo quiero quedarme aquí Bueno, lo que decía Que GG me ha dicho que la noche es diferente Que ha habido gente que ha criticado O criticó mucho este juego Porque salía de la mecánica de FNAF De FNAF Pero que a él personalmente le gusta Por sobre todo la historia Vamos por el conducto Que encontraron a un muerto aquí una vez Gracias Yo si escucho algo Tiro a correr, ¿eh? De momento voy tranquilo Pero como escucho un ruido Vamos, me falta tiempo para... A ver, Bulora Está ahí, ¿no? Que tiene mejores cosas que hacer Pero si estaba ahí, ¿no? ¿No hay una sombra? Valora, no te enfades Está haciendo ruido emburrado Valora, ¿eh? Valora Valora Bueno, a ver, Foxy Hay una sombra ¿Qué le pasa a la voz? ¿Qué le pasa a la voz? ¿Qué le pasa a la voz? ¿Eso correcto? Default settings have been restored Please proceed through the vent ahead of you To Circus Baby's auditorium ¿Seguro que quiero ir a ver a Baby Con Valora y Foxy ahí Un poco extraños? Pues vamos a ver No quiero sustos, ¿eh? Voy despacio o algo que escucha algo Circus Gallery Event Como escuche algo, vuelo, ¿eh? Vale Bueno, escucho algo Circus Baby had a busy day today Let's check the light And make sure she's in proper working order A ver No hay nadie Oh Circus Baby We aren't here to play hide and seek Let's encourage Baby To come out of hiding With a controlled shock Todo el mundo sabe Que lo del shock se va a romper, ¿verdad? Let's try another controlled shock Como que está roto ya There seems to be a power malfunction That is affecting our ability to properly motivate Baby Que bien Please stand by while I reboot the system Rebootado rápido I will be offline momentarily during this process Various other systems may be offline as well Such as security doors ¿Cómo? 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 Comencing system restart Que me ha dicho que se ha roto todo Ha dicho que no No puedo ir para atrás I'm going to die there I'm going to die there I don't recognize you No You are new I remember this Scenario However It's a strange thing To want to do To come here I'm curious What events would lead a person To want to spend their nights In a place like this Porque quiero verte, Elizabeth Ignorance There is a space under the desk Someone before you Crafted it into a hiding place And it worked for him I recommend that you hurry, though You will be safe there Just try not to make eye contact It will be over soon They will lose interest Que me meta aquí Y no mira a nadie a los ojos Me meto No No quiero hacer nada Me van a asustar Sabía yo que algo se iba a liar, tío Escucho unas tuberías No escucho nada, eh No escucho pasos No quiero moverme Escucho tuberías A lo lejos O sea, baby me está ayudando Porque de momento Porque de momento Siente curiosidad por mí Ha dicho Pero que tenga cuidado Y que a alguien Le sirvió meterse aquí Y no establecer contacto visual Y que ya perderían el interés Viene alguien, eh Sigo escuchando la tubería Pero no sé qué tengo que hacer Esto es clic Andra a clicar y arrastrar Pero ya he arrastrado Para taparme, ¿sabes? Para cubrirme Escucho cosas Pero no sé ¿Qué pueden ser? A ver, me ha dicho la voz Que espere Que iba a reiniciar todo Pues tengo que esperar, supongo De todas maneras No sé si puedo salir Es más ¿Quiero salir? Creo que no quiero salir Lo que no entiendo Es que no haya podido Cubrirme entero Solo he podido cerrar hasta ahí ¿Intento cerrar del todo? Pues sí que era del todo Vale Me van a mirar por los agujeros, tío Vale, se mueve alguien Por el ventilador Evita el contacto visual Alguien está adentro Alguien está adentro, ha dicho Es la misma persona Está ahí, está ahí Me veo el ojo Hay que evitar el contacto visual, ¿eh? No, no No, 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 no No ¡Ah! Eh Eh ¿Vein over? ¿Por qué? Tenía que... No me he dejado a cerrar Vale, no sé por qué he perdido Realmente No sé si es que le he mirado Y no tenía que mirar O tenía que intentar cerrar Cuando se ha puesto a abrir Lo que me da pereza de esto Es que... Ah, bueno, mira Justo empezamos aquí Así que... Ah, pues muy bien esto, ¿eh? Vale, es que es mantener Vale Por lo menos Me encanta el checkpoint Me parece... En plan modo historia Me parece perfecto Gracias Scott Cawthon Y siempre van a mirar Por el mismo sitio No, no, no No hay nadie ¡Ah! Ahora, tengo que procurar Que no abra Que no abra ¿Qué hace? ¿Con qué está jugando? No, no Vale Estoy manteniendo Vale He mantenido He mantenido Lo he conseguido Es que era Clicar y mantener Le he puesto hasta cara de esfuerzo No No, no Ciérrate Nos está vigilando Nos está viendo Tenemos que irnos Nos vemos pronto Uf Pronto que sea Mañana Los Valora No Mirá No альная Valora предy No Valora No No Not Ne Surfish Vale. Gracias por su patiencia. Sí, patiencia. Y hay que estrolear. Vale. Vale, chicos. ¿Qué hay que hacer? Ha dicho que cuando nos haga pasar por el túnel de Valora, lo que tenemos que hacer es ir despacio, no rápido, aunque nos diga el narrador. Y que si escuchamos su música, quedarnos quietos. Eso ha dicho. ¿Vale? Entonces vamos a hacer caso a lo que nos han explicado, es cierto que está en inglés. Me dijo Gigi que en consola y en móvil está en español, o con subtítulos. Has oído. Has oído. Él le ha dicho rápido, pero no. Hay que ir despacio. ¡Vale! ¡Vale! La mantenimiento está abierto. Que escucho cosas. Que traidor, eh. ¡Lo estoy viendo! ¡Ostras, tía! O sea que si siguen las normas. No pasa. Estas que corro. ¡Qué traidor, eh! El narrador. Vale, ha llegado. Lo hice por ese bicho, ¿no? ¿Pero qué tengo que hacer? Danger level. Pero no entiendo qué tengo que hacer. Sé que hay un animatrónico ahí que me quiere dar una foto. Pero no sé qué tengo que hacer. No entiendo, tío. ¿Este se está moviendo o me está poniendo? Se está moviendo, ¿no? ¿O no se está moviendo y me está rayando la cabeza? Me ha puesto el danger level. El danger level ha subido, eh. ¿Pero por qué sube el danger level, tío? No entiendo. Me pone nervioso esto el danger level, eh. Está muy cerca el oso, eh. Vale, he recuperado una. Lo he entendido. O sea, que tienes que tener cuidado con el oso este que va a ir yendo a por ti. Sí. Sí que estás ahí en alguna parte, me ha dicho. No, nadie está aquí. ¿Me puede matar? Es que le veo tan cerca. O sea, el bicho tiene que estar ahí. Uy, va. Está verde. No sé hasta cuánto se puede acercar a mí. Uf. Yo sabía que se estaba moviendo el bicho este. Uf. Es que nadie me ha explicado cómo es esto, tío. Vale. Bueno, vamos progresando sin saber jugar, pero... Progresamos. ¿Qué no se pone verde, eh? Ah, ponte verde. ¿Qué no se pone verde? I know you're over there somewhere. It's bedtime. Let's go back to our stage. No lo veo, eh? Bueno, hola, otra vez. You must be hearing things, silly. Ha, ha. Hey, boy, boy, boy. I don't think that's the birthday boy over there. We should go give him a surprise. Calm down and go back to sleep. No one's here. Siempre te habla antes de... No sé hasta qué nivel de danger puedes llegar, pero... Se ha acercado muchísimo, eh. No, no one's here. No one is here. I know you're over there somewhere. It's bedtime. Let's go back to our stage. You must be hearing things, silly. Ostras, qué miedo estoy pasando, tío. En cualquier momento se te tira el Freddy este. I see you over there in the dark. Calm down and go back to sleep. No one is here. I know you're over there somewhere. Go back to your stage. Everything is over there. Pero, ¿por qué me está mirando este oso, tío? Well, hello again. Everything is okay. Let's go back to sleep. Hey, barn, barn. I think that's the first day boy over there. We should go give him a surprise. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Que eso fue un lado. Que si está ahí me pone nervioso, tío. Entiendo que es importante responder también, ¿no? It's bedtime. Let's go back to our stage. You must be hearing things, silly. I know you're over there somewhere. Calm down and go back to sleep. No one is here. Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora Gallery with care. And we'll see you back here tomorrow. Otra vez. Otra vez. No pienso correr. ¿Hay alguien ahí? Que si hay alguien ahí, dice. Que puedo escuchar a alguien gatear a través de mi cuarto. Pero no escucho la música. Menudo cuarto tiene, tú más grande. Quizás no. Quizás no. Quizás no. Por favor, no me asustes. Vamos a llevarnos bien. Parece que escucho a alguien roncar. ¡Vamos! ¡Woohoo! Estoy sudando que flipas. Hace un calor tremendo. La concentración me ha matado. Como el sol se desplazó, así también hace otro capítulo en la saga de amor perdido entre Vlad y su madre distraída. Bueno. ¿Pueden ser reconciliados? ¿Pueden su amor volver a su nuevo? Eso y más. Ahora está ocurriendo. Clara, el bebé no es mío. ¡Es Vlad! ¡Tenían problemas de encontrarlo en la almuerza de hoy! ¿Por qué? Muchos niños se han hífero y se van a ir. ¿Qué es tu hijo? ¡Tenían que le derrotarlo del aire con una broma! ¿Cómo? ¡Tenían que ir! ¡Tenían que guardar tus pagos! ¡No pueden hacerlo! ¡Soy un vampiro! ¡No tengo pérdidas! ¡Vaya! ¡Oh, la humanidad! ¿Cuándo va a acabar el corazón? ¿Cuándo van a que estos dos avances pasan en la noche rekindlen su amor perdida? ¡Túñate mañana para descubrir! ¿Esto es un meme? ¿Tengo que hablar con Gigi sobre esta película de vampiro? Porque no entiendo muy bien la conexión. A ver si me la cuenta. Salvo que sea un spoiler. Ha dicho Elizabeth, por favor, déjame verlo solo una vez. Dice, déjame verlo solo una vez. Es tan bonita y brillante. Radiante. Elizabeth hablando de Baby antes de la fatídica noche o del fatídico día. Chicos y chicas, espero vuestros likes. Suscribiros si no lo estáis. Nos veremos en más Sister Location. La verdad es que lo he pasado un poco mal. La mecánica no es en sí muy compleja. Al menos, de momento, hemos hecho la noche 1 que era tutorial. La noche 2 que ya se ha complicado un poco y de hecho hemos muerto por no saber que había que mantener. Y claro, es que tampoco me están explicando gran cosa lo de la conexión. Lo he tenido que interpretar. De que si seguía apretando eso me mataba Freddy. Pero bueno, si os ha gustado ver vuestros likes os voy a estar en la próxima noche. Chao. Libro del Team Multiverso del Terror. Ya lo puedes comprar. Le tienes el enlace directo para comprarlo. No te pierdas. ¡Vamos!